El Estado no, el Estado lo que busca es la renta social, es decir, que cada ciudadana y que cada ciudadano tiene que tener la posibilidad de tener la garantía de llevar un plato de comida, de llevar un remedio, de llevar un libro para que sus hijos se alimenten, se eduquen y se puedan curar. Y fundamentalmente que tengan la posibilidad que haya un Estado que genere condiciones para que puedan acceder a un trabajo digno que les permita llevar la sustentabilidad a la mesa de sus familias de una manera digna.